Segunda pregunta, la quinta, amnistía, amnistía de amnesia. Bueno, fíjense ustedes, este es un tema... Yo tengo la facultad para dictar medidas de perdón para delitos, conjunto de delitos. Comandante Chávez la ejerció. Yo tengo aquí el decreto con rango, valor y fuerza de ley especial de amnistía del 31 de diciembre del 2007. Ustedes lo recuerdan, 2007. Este decreto es muy claro. Por lo general la derecha y la oposición tienden a olvidar este decreto. Este decreto dice lo siguiente, se concede amnistía a favor de todas aquellas personas que enfrentadas al orden general establecido y que a la presente fecha se encuentren a derecho y se hayan sometido a los procesos penales que hayan sido procesadas o condenadas por la comisión de delitos en los siguientes hechos. A. Por la redacción del decreto de gobierno de facto del 12 de abril del 2002. Por firmar el decreto del gobierno de facto del 12 de abril del 2002. Yo incluyo a María Corina Machado y toda esta gente. Por la toma violenta de la gobernación del estado médica el 12 de abril del 2002. Recuerda, ¿no? Sobre eso hay testimonio, había un juicio. Por la privación ilegítima de libertad del ciudadano Ramón Rodríguez Chacín, ministro del interior, Leopoldo López y Capriles Radosky. Lo secuestraron, lo desarmaron, lo humillaron, lo golpearon, lo vejaron. Intentaron lincharlo. Y dicen quienes estuvieron cerca de eso, que si se hubiera consolidado la dictadura lo iban a desaparecer a Rodríguez Chacín. Estaba dada la orden. Los perdonaron. ¿Quién los perdonó? Hugo Chávez. Ellos son candidatos a cuanta cosa salgan por ahí todos los años. ¿Son candidatos a algo? A presidentes, a gobernadores, a concejales, a juntas comunales, a todos. Porque el comandante Chávez los perdonó a uno por uno. Malagradecidos. E, por la comisión de delitos de instigación a delinquir y rebelión militar hasta el 2 de diciembre del 2007. Porque ustedes saben que ellos continuaron después del 2002, no sé cuántas veces. Y había toda una lista de gente, casi todos los dirigentes de la oposición metidos allí. No hemos tenido una oposición democrática. Leal a la democracia, no la hemos tenido. No la tenemos todavía. Una dirección política de la oposición. Que respete la constitución. No, mire lo que hicieron en el 2013, pues. ¿Cómo me llaman algunos de ellos todavía? El señor Maduro. Una ridiculez, ¿verdad? Porque yo les digo a ellos, alcalde, gobernador, o no, o diputados, les puedo decir. La señora Machado. Le voy a decir, no, la diputada María Corina Machado, pues. El señor Ledesma, no, vino para acá y yo le dije, alcalde Ledesma. Es más, fue el primero que yo reconocí cuando hablé allí en la parza de Bolívar. ¿Ustedes se acuerdan? La gente pitó. Yo lo reconocí. A pesar de que la gente se puso molesta allí. Nuestro compatriota, pues. Ellos me dicen, el señor Maduro, el ilegítimo. Siguen en eso, pues. Ellos siguen en eso. Muchos de ellos siguen en eso. Yo saludé aquí a Ledesma con respeto, lo invité con respeto, lo escuché con respeto. Todas sus propuestas están siendo trabajadas una por una con respeto. Ahora él sigue diciéndome, yo soy el ilegítimo, yo soy el señor Maduro. Cuando lo saludé estaba temblando, ¿viste? Cuando yo le di la mano así, así, y le vi la cara. No sé qué le pasó, pero estaba temblando. O estaba bravo con alguien peleando por Twitter, por acá, por, ¿cómo se llama? O presionado por los chantajes de la derecha, pero estaba temblando cuando yo lo saludé. Y me impresionó, porque ya había saludado a Gerardo Blay, había saludado a... A Jerry Falcón, al Iborio, a la alcaldesa de Maracaibo. Y bien, sonriente, pues. Si me sonríen, yo sonrío. Y si no me sonríen, también. Y después saludé a todos los demás que estaban sentados atrás. O Caris lo habían sentado por allá, botado allá atrás. Cuando Primera Justicia ganó solo dos alcaldías, entonces lo tiraron para atrás, pues. ¿Verdad? Después fue que yo me enteré, no, no, que ellos no quisieron sentar aquí, porque Primera Justicia solo ganó dos alcaldías. ADE ganó 18, voluntad popular 18, COPEI 12, o algo así. Entonces, ellos siguen. Y el comandante Chávez, en el literal E, dice, por la comisión de los delitos de instigación a delinquir y rebelión militar, hasta el 2 de diciembre del 2007. Borrón y cuenta nueva. F, fíjense, por los hechos acaecidos, el 11 de abril del 2002, en Puente Yaguno. En aquellos delitos en los cuales no se haya incurrido en ofensa de lesa humanidad. Yo tengo esa misma limitación, ¿saben ustedes? Constitucional. Hay una gente detenida y la derecha solamente aboga por uno. Ustedes saben, señor Simón Ovis. Yo no he querido hablar de este tema en público porque lo respeto como una persona que está penada por un delito grave que cometió. Y respeto a su familia también, el dolor de su familia. Como respeto profundamente el dolor de quienes no pueden ver más nunca a su madre, a su padre, a sus abuelos que fueron asesinados aquí en Puente Yaguno. Y no podrán recibir este 31, el abrazo de quienes cayeron aquel 11 de abril. Producto de una conspiración que se montó con ventaja, con alevosía, un crimen, un asesinato, que tenía como objetivo asesinar al jefe del Estado. Era el objetivo final. No lo pudieron lograr. Pero era por escala, iban avanzando. Yo tengo esa limitación constitucional. Ya los perdones que se iban a dar por todas las conspiraciones hasta el 2007 los dio el comandante Chávez. Yo pregunto. Como le pregunté, siendo vicepresidente de la República hace un año, al diputado Edgar Zambrano, al cual respeto. Dirigente de Acción Democrática del Estado Lara. ¿Qué dirigente nacional, regional, municipal o parroquial? Es la pregunta que yo hago. Ojalá se me responda. ¿Qué dirigente parroquial, municipal, regional o nacional de Acción Democrática, de Copey, de Primera Justicia, de Proyecto Venezuela, de Voluntad Popular, de Bandera Roja, de Un Nuevo Tiempo, de la MUT, en general, en general, está preso por ser dirigente político de esos partidos? Está preso por sus ideas. Está preso por algún delito vinculado a la actividad política. ¿Cuál? Por favor, háganme llegar a la lista. Se lo dije a Edgar Zambrano. El presidente Chávez te pide que le des la lista de quién es de los dirigentes de la Dirección Nacional de AD o de Copey o de Primera Justicia está preso porque salió en un programa de televisión hablando mal del gobierno. Díganme uno, uno solo, para que vengan a hablar de presos políticos. En Venezuela no hay presos políticos. Ni siquiera estos señores que dieron golpes de Estado están presos porque fueron perdonados por Hugo Chávez. en un gesto gigantesco de humanidad y de nobleza. Inclusive nadando contra la corriente de gente que exigía que no se hiciera esto. Con mucha valentía. Bastantes testimonios tenemos nosotros de lo que él pensó, pensaba y cómo actuó para sacar esta ley de amnistía en el 2007. Y digo más, pues, a pesar del respeto que yo quería guardar al máximo de no nombrar al señor Simonovic, pero es que me obligan porque tengo que decirlo. Han montado un circo nacional e internacional con Simonovic. Yo les puedo decir, señor Simonovic está en manos de la justicia. Solo la justicia puede emitir medidas humanitarias si el caso lo ameritara. El Poder Judicial. Yo estoy impedido por la ley porque él cometió delitos de lesa humanidad. Fue el que dirigió la masacre de Puente Yaguno. O se les olvidó. Suficientes testimonios y ahí yo te aplico entonces la fórmula. Díganme ustedes, por favor, ¿en qué partido político militó Simonovic? ¿De qué partido político fue dirigente? Nacional, regional, municipal o local. ¿De qué año a qué año? Para que lo llamen preso político. Es lo primero que pido. Si lo quieren calificar preso político, díganme a qué partido político pertenecía o pertenece. ¿Y de cuál partido fue dirigente? Cuando se encauzó por el golpe de Estado por dirigir la masacre del 11 de abril. Díganme ustedes, pues, porque para ser preso político hay que ser un dirigente político de alguna idea. Jamás fue dirigente político. El señor Simonovic fue comisario, fue policía toda su vida. Ustedes lo saben, ¿verdad? Fue policía. Creo que empezó como detective, subinfector, inspector, subcomisario, comisario. Fue policía, nunca fue dirigente político. Fue un policía, lo saben los antiguos PTJ, aquí no hay ningún PTJ, lo saben los antiguos PTJ, que lo conocieron, que era un policía muy vinculado a la embajada de Estados Unidos. Cuando alguien en la PTJ quería una visa para viajar a Estados Unidos, buscaba a Simonovic. Y Simonovic una semana le conseguía su visa. muy vinculado, estrechamente vinculado a los Estados Unidos a su gobierno. Policía, nunca fue dirigente político. Díganme ustedes si Simonovic está preso porque se paró en una esquina de Caracas o fue a un programa de televisión, emitió una opinión crítica al gobierno y lo metieron preso por eso. Díganme si está enjuiciado por sus ideas. Una de las cosas más bárbaras que han cometido es comparar a Simonovic con Mandela. Mandela es un santo de la revolución mundial. Mandela es un santo, un ángel de la revolución mundial. Carajo, cuánto tuvo que luchar Mandela por su pueblo ignorado por el mundo, por Occidente entero Mandela, 27 años preso. Ese sí defendía sus ideas y a su pueblo para que lo vengan a comparar. Blasfemia, ¿qué se llama eso? Una blasfemia. Por eso yo no quería hablar sobre este tema. Pero nos obligaron. Yo tengo que asumir mi responsabilidad. Yo digo, esta es mi verdad, pues, como presidente, como jefe de Estado y de gobierno, como jefe revolucionario, que me toca hacer. Esta es mi verdad. Que me digan dónde expresó la opinión que lo llevó preso. Que me digan, mira, el señor Simonovic fue al programa de televisión X el día tal y expresó tal opinión y al salir del programa se lo llevaron preso. Nunca. ¿Cómo van a calificar preso político a una persona que está enjuiciado porque era jefe policial y encabezó un golpe de Estado y fue responsable de delitos de lesa humanidad? Delitos de los cuales no se ha arrepentido. Y tengo mucha información sobre eso. Y se los pudiera mostrar. Hay muchos videos grabaciones de radio, videos, de las órdenes que le impartió, cuándo las impartió, cómo las impartió, quién las cumplió. Hay los testimonios de su subalterno de cómo ordenaron disparar aquí, disparar allá. Todo eso existe. Fue un juicio. Y no puede haber impunidad porque la impunidad es la madre de todas las conspiraciones. Solo la justicia nos llevará a una paz duradera y verdadera. Ahora, que sea necesario en algún momento una medida de carácter humanitario, el Poder Judicial tiene todas sus posibilidades de hacerlo. Pero digamos las verdades y no caigamos en exabruptos como comparará Simón Ovis con Nelson Mandela. Por favor. inclusive con estos crímenes que cometió el señor Simón Ovis uno como ser humano nos da la tendencia bueno que la justicia funcione uno lo respeta a lo lejos lo respeta tanto que no lo habíamos nombrado pero era necesario esta aclaratoria era obligante no podíamos callar pues no podíamos callar no podíamos callar por el derecho a la vida que tenían hombres y mujeres humildes que lo único que tenían era su cuerpo para defender a Chávez para defender la democracia aquí mismo aquí Elías fue uno de los testigos yo no estaba aquí en Puente Llegón ese día yo estaba en el Ministerio de la Defensa con José Vicente Rangel Silvia también ellos lo vieron caer a uno por uno con balas en la cabeza balas en el cuello hombres y mujeres humildes humildes trabajadores en el Palacio Blanco aquí el responsable político intelectual de todo esto fue Alfredo Peña el antiguo alcalde y mira se fue esa es la verdad histórica y aquí está la ley de amnistía del comandante Hugo Chávez 31 de diciembre del año 2007 después él perdona a otros más por la toma violenta de la alcaldía del municipio Junín del estado Táchira abril 2002 por la toma violenta de la gobernación del estado Táchira en perjuicio del gobernador Blanco La Cruz el 12 de abril 2002 por el allanamiento de la residencia de la diputada Iris Varela en abril 2002 por el ingreso por el ingreso a la fuerza al palacio de justicia de la circuncisión circuncrición judicial del estado Táchira el 12 de abril 2002 por la toma violenta de las instalaciones de la planta televisiva de Venezuela de Televisión Enrique Mendoza es diputado es diputado Enrique Mendoza estaba enjuiciado por esto y seguramente iba a terminar en la cárcel ¿quién lo perdonó? Chávez a él y a otros más por los hechos violentos ocurridos en los buques petroleros en diciembre del 2002 el paro petrolero el comandante Chávez lo perdonó aquí eso se olvida por los hechos que configuren o constituyan actos de rebelión civil hasta el 2 de diciembre del 2007 aquí está dado en Caracas los 30 días del mes de diciembre 31 días del mes de diciembre del 2007 año 197 de la independencia y 148 de la revolución y en plena revolución bolivariana Hugo Chávez Frías presidente de la república Jorge Rodríguez Gómez vicepresidente Erika del Valle Farías Peña ministra del poder del despacho Nicolás Maduro canciller etc aquí está aquí está pues la revolución la revolución siempre ha sido generosa con sus adversarios siempre ha sido generosa y seguirá siendo generosa generosa es lo que nos diferencia de ella me recuerda el día es lo que nos diferencia en Venezuela hay paz porque la revolución tiene la fuerza para tener una victoria como la del 8 de diciembre mira imagínate tú perdón imagínense usted que la oposición no hubiera sacado un voto más que la revolución el 8 de diciembre tú crees que hubiera paz hoy estuvieran quemando el país imagínense ustedes que hubieran ganado ellos las elecciones el 14 de abril nos hubieran degollado a toditos a toditos nos hubieran degollado en Venezuela hay paz porque hay revolución y porque la revolución tiene poder y la revolución siempre será generosa aquí está una muestra la más grande de todas de generosidad y la seguiremos dando hacia el futuro el estado artículo 29 del estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades las acciones el comisario en cuestión era autoridad del estado era jefe de seguridad del alcalde del alcalde Peña las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serían investigados y jugados por los tribunales ordinarios dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad incluidos el indulto y la amnistía están excluidos es cosa jugada en todo caso el poder judicial tiene en sus manos de llegar a comprobar científicamente la necesidad de una medida humanitaria estoy seguro que la tomaría estoy más que seguro como la ha tomado ya con otros comisarios que estaban en situación que estaban en el mismo caso y tenían problemas serios de salud y estaban absolutamente recuperados como la tomó en otro caso distinto que un caso de corrupción con la llamada jueza Fiuni que decían que estaba en estado ya muy grave terminal pero ustedes la ven organizando marchas contra el gobierno llamando al derrocamiento del gobierno legítimo de Venezuela los autoconvocados y todas estas cosas ustedes la vieron pues en la calle pues le dieron la libertad y ella en la calle haciendo lo que nunca había hecho antes porque ella tampoco era dirigente política ella era una juez que soltó a un delincuente por la puerta de atrás de su oficina bueno seguimos a un delincuente de su oficina y se había hecho se había hecho la fecha de su oficina Gracias.